La madre llegaron, se escucharon, la familia la encontró hace minutos nada más en la provincia de Córdoba, la trasladó a una comisaría, pero estamos en comunicación telefónica. Claro que sí, con la mamá, justamente con esa persona que ahora ya se le terminó la angustia, ¿no? Con Anabela Brassini que nos está escuchando. Anabela, ¿cómo estás desde Canal 13 de Santa Fe? Te saludamos. Sí, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Anabela, recibimos con agrado esta noticia. Contanos, por favor, ¿cómo encontraste a Camila? Bueno, a última hora del día de ayer, una familia le presta un celular, él llama a su papá y le dice que está volviendo de Córdoba. Esta misma familia la acerca a un destacamento policial en La Bulash, provincia de Córdoba, y ahí ella se presenta al destacamento y dice que es Camila. ¿Camila estaba sola, Anabela? Iba, viajaba con una familia. Claro, pero cuando la familia la encontró, ¿estaba sola ella? Sí, estaba sola. Ajá. Te lo pregunto por esas imágenes que se veían siempre acompañada por este hombre de remera roja, ¿no? Presuntamente el camionero. No, iba sola. En este caso iba sola. Bueno, ¿cómo fue el derrotero de Camila desde que salió de San Genaro? ¿Lo pudiste reconstruir? No lo escucho. Digo, si pudiste reconstruir el camino que hizo Anabela, que hizo tu hija, desde que salió de San Genaro hasta donde la encontraron. No, la verdad que todavía estamos volviendo de Córdoba, todavía ese tema no lo hemos tocado. Estamos tratando de contenerla, de escuchar lo que tiene ganas de contarnos, pero particularmente eso todavía, ese recorrido todavía no lo dijo. Anabela, ¿Camila se fue por voluntad propia, por sus propios medios o fue cooptada por alguien? No, no, se fue por voluntad propia. Bueno, decime cómo está ahora. Bueno, ella está físicamente, está bien, pero está todavía en un estado de angustia, de shock, por todo lo que está tomando dimensión de lo que pasó, de lo que hizo. Este, no, por lo que nos dice, no sabe lo que, no sabe por qué, todavía no hemos charlado en profundidad. Hace horas, apenas dos horas que estamos con ella y estamos tratando de que nos cuente lo que ella quiere contarnos y no atormentarla con preguntas. Anabela, ¿y qué te pasa a vos como mamá, digo, a partir de ahora, qué es lo que se plantea? Quizás una nueva relación, madre-hija o Camila con el resto de la familia, ¿qué pensás? No, no, yo creo que como mamá voy a agotar todos los recursos para brindarle todo el apoyo psicológico o lo que necesite, porque evidentemente ella no recuerda lo que pensó o salió en un estado de angustia, de perdida. Sí, o a veces con mucha ira, ¿no? Después de quizás una pelea. Sí, sí, una pelea con el novio. Claro, y son actitudes a veces tan comunes que le pasa en esta época, en este momento de la vida a los adolescentes, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tenés vos, por ejemplo, como mamá para otras personas que están pasando por un momento similar al tuyo? Bueno, yo creo que el diálogo es importantísimo, que los chicos sean conscientes de que no tienen que escapar a los problemas, sino que enfrentarlos y que para eso estamos los papás, para ayudarlos, para tratar de solucionarlos, que todo se soluciona, todo es charlable, todo tiene una solución y la solución no es escapar a los problemas. Anabella, es tiempo de recuperar el tiempo perdido, ¿no? Sí, por supuesto. Anabella, te dejamos un fuerte abrazo. Sabemos que estás con Camila allí al lado tuyo, también un beso enorme para ustedes. Gracias, y bueno, esto nos sirve a nosotros para hablar de la familia, de los lazos y de las cuestiones que hoy tenemos que debatir y muchas veces no lo hacemos. Gracias por esta comunicación. Gracias a usted y por todo lo que hicieron y por la difusión, porque si no hubiera sido por los medios y por ustedes, realmente esto no hubiera pasado porque ella nos vio y se enteró por los medios. Bueno, muchas gracias, Anabella. Chao, gracias a ustedes.